¿Los Aromo? ¿Cómo se llama la última habitación? El Concar se llama. El Concar era el Pato Sosa, el Quillo Rodríguez y el Lolo. Iba yo a jugar al poker con el Nico Domingo. Nico Domingo. Y éramos los que jugábamos, viste. Me acuerdo que entrenamos a las 6 de la tarde, con las 5. A las 7 terminábamos. A las 7 meriendas. No íbamos a la merienda. Una vuelta fuimos, te encontrabas de todo, ¿no? Había gente de muerte. Cuando yo llevo al quinto de todo. Lo que me encontré, una vuelta voy. Iba a toda la diante. Mucha libres. Hasta el Diego Irre. Hago un asterisco ahí. El Diego Irre se enteró que yo iba a jugar al poker. Y claro, yo era el único que estaba pelado. Era chico ahí, los otros ya estaban consagrados. Me dice, vos estás yendo para ahí, no quiero que vayas más porque te acostás a la 2. Digo, no, Diego. A la 1 se cierra la vuelta, a la 1 también. A la 1, 1 y cuarto estoy acostado, durmiendo. Y al otro día me levanto a las 9 y ya está. No, no, que a la 1, que esto sigue más. Digo, no, a la 1, cierra la vuelta. Era así. La 1, después terminaba, daba yo. Terminaba. Un y cuarto. Un y cuarto. Estaba en la cama. Y bueno, el Diego no me creía. Hasta que me cortó, viste. No vayas más, viste. Entonces, a la otra concentración, yo era... Y me vine a buscar el Tony. Yo era el primero que estaba ahí, siempre gediendo, viste, para jugar. Me golpeé al Tony. Y estaba yo concentrado con el Sebas Sosa. Digo, ¿Vos tengo que inventar? Le digo, no podí. Me hice el enfermo, viste. Enfermo, pa, que estaba medio enfermo ahí, que estaba ahí. No podí. Ahí está. La otra concentración, le cuento al Nico Domingo, el Nico va y le cuenta esto. Entonces, tú agarras y le ponen un cartel mío. A la otra concentración, voy. Persona no grata. Y después me tenían todos sentados en la manija. De que papá Guirre no te dejaban jugando. Ay, ay, ay. Bueno, está. Y al final, después seguí yendo. Y una de esas veces que voy, una tabla así gigante. Tabla. Tabla. Capincho. Había cortado con pan. El Guille había cazado a un Capincho. Lo había cazado. Lo trajo. El Guille no tuvo el cerro. Un crack. No, crack. Capincho con pan. Con pan. Esa era la merienda. Impresionante. Merienda Guillermo. Vos, íbamos a cenar. No cenabas. No cenabas. No, no, no. Era el de Guillermo.